Era gloriosa, vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz Murmura el hijo allí, el cocatero allá La gloria inmensa que se tiene aquí Es grande la emoción que inspira mi cantar A mi quiche ya oí por la obra de su constructor Todo es felicidad, todo es amor Todo es gloria, vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz En toda forma el pueblo se siente feliz Era gloriosa hace tiempo que vivimos Amparados por el cielo del gran hombre que dirige la nación Hoy tributamos nuestra gratitud Gritándoles la sinceridad Para que el gesto de su poder se vea Viva toda una eternidad Era gloriosa, vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz Murmura el hijo allí, el cocatero allá La gloria inmensa que se tiene aquí La gloria inmensa que se siente feliz La gloria inmensa que se siente feliz La gloria inmensa que se siente feliz